Déjate llevar, déjate llevar, sócate la remera y empecé a la guitarra Sócate la remera y empecé a la guitarra Esta noche estoy de control y hace calor Que levanten las manos el que quiera bailar como yo Esta noche estoy de control y hace calor Que levanten las manos el que quiera bailar como yo Que levanten las manos el que quiera bailar como yo Como la mamita está ahí, 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 ahí Esta noche estoy de control y hace calor Que levanten las manos el que quiera bailar como yo Esta noche estoy de control y hace calor Que levanten las manos el que quiera bailar como yo Que levanten las manos el que quiera bailar como yo Como la mamita está ahí, 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 ahí Esta noche estoy de control y hace calor Que levanten las manos el que quiera bailar como yo Esta noche estoy de control y hace calor Que levanten las manos el que quiera bailar como yo Que levanten las manos el que quiera bailar como yo Ya, 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 ya Gracias.